Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión les vengo a decir algunos puntos básicos sobre la iguana verde, como distribución, características, comportamiento, etc. Su nombre científico es Iguana Iguana, habita en América Central, desde México hasta Paraguay y las islas del Caribe. Las iguanas generalmente están en zonas altas de los árboles, más a menudo en bosques tropicales, y algo muy curioso es que procuran situarse en ramas que se encuentran sobre cuerpos de agua, como ríos, lagos y algunas riberas. Esto para saltar, en caso de ser necesario, por posibles depredadores, como las aves de rapiña y otros animales. Pertenecen a la familia de los iguanidos. Pueden llegar a medir hasta 2 metros y vivir más de 15 años en cautividad y en vida salvaje. En esta especie los machos son más grandes. Las iguanas tienen un característico color verde que les permite confundirse y camuflajearse en los bosques densamente poblados. Son sexualmente maduras aproximadamente a los 16 meses de edad y se consideran adultas a los 70 centímetros de longitud. Esta especie es ovípara, es decir, se reproduce por medio de huevos. Los machos lucen un color naranja fuerte cuando están en época de reproducción, luciendo una cresta dorsal prominente y una gran papada. La temperatura ideal es entre los 26 y los 28 grados en zonas con humedad de más de 70%. Las iguanas son especies arborícolas que pasan largos periodos de tiempo en las copas de los árboles. Están equipadas con dedos largos y fuertes, así como de uñas afiladas. La cola le sirve para estabilizarse en las alturas y a la vez para defenderse cuando son molestadas. También la cola actúa como un fuerte látigo cuando es molestada y actúa, bueno, golpean con fuerza y a veces sueltan la cola. Y este mecanismo de defensa les es muy eficaz ya que al desprenderse la cola comienza a moverse sola como a causa de reflejos de los músculos y eso distrae al depredor. Son reptiles de sangre fría y esto quiere decir que no son capaces de regular su temperatura corporal, como los mamíferos. Depende de factores externos como el sol o en el caso de el cautiverio, sistemas de calefacción. También es importante en la mayoría de los reptiles el calor para así activar el metabolismo y fomentar el apetito. Pueden también las iguanas bajar de las copas de los árboles a nadar y en caso de ser necesario pueden sumergirse y hasta comer algunas plantas acuáticas como las iguanas del caribe. Bueno, espero que el vídeo les haya servido y pues es un tema extenso que abarcaré en una serie de vídeos. Nos vemos.